Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Aznais, aunque bueno, aquí no estamos en el juego y pues la verdad tampoco sé más o menos cómo se pronuncia, pero pues comenzamos Bueno, el día de hoy les voy a mostrar cómo descargar este juego ya que pues, como algunos se habrán dado cuenta, tienen restricción o sea que no podemos descargarlo los de, pues, al menos en República Mexicana creo que no se puede, me imagino que los latinos, joder, que no sé pronunciar tampoco, así que pues bueno, aquí ves, nos olvidamos de esta story y lo que vamos a concentrarnos es en el Google Chrome o sea, el navegador que tenemos por defecto en nuestros, ¿pusemos? nuestros celulares, la verdad no recuerdo si aquí está el navegador, creo que es aquí, sí, sí ese navegador me refiero aquí vamos a tener que buscar el QAP, lo que están viendo aquí y pues lo descargamos y ya bueno, ya que tengamos el QAP pues abrimos la aplicación obviamente tenemos que instalarla y para eso tenemos que, pues, quitar así como algo de de restricciones que tienen los celulares así que no se preocupen, esta aplicación no daña nada yo aquí lo estoy haciendo desde el demorador pero pues también sirve para celular y bueno, ya que descargaron, instalaron la aplicación ya nada más se van aquí a la lupita a ver si carga esto porque no sé, porque últimamente me va muy mal el restax pero bueno en el caso de que aquí en juego vamos a buscar a Rise y pues bueno, aquí nos aparecen las diferentes versiones y pues obviamente le vamos a dar a la que queramos en este caso yo voy a descargar la de la global y pues aquí nos estará apareciendo y hasta adelante nos sacará, pues, que cargue esto y darle al botón de descarga obviamente si no tienen una cuenta en este, pues, Store pues se crean la cuenta o usan la de, pues, Gmail y pues ya estaría y ya nada más buscan el juego y lo descargan ahorita pues voy a pausar el video hasta que se descargue el juego así que ya vuelvo bueno chicos, he vuelto y pues bueno, ya que ya al terminar de descargar nos aparecerá esta, pues, pestaña y si sale esta aplicación no requiera hacer sus directos pues bueno, le vamos a dar a instalar y pues aquí se va, pues, este progreso y pues nada más esperamos y pues bueno, si se dan cuenta empecé desde las 6.8 y pues terminará descargar a las 6.22 así que la verdad sí se demora bastante pero bueno, esto depende de la conexión internet que tenga y pues bueno, aquí ya la aplicación ya está instalada le damos listo y pues bueno, ya cerramos esta aplicación ya no nos vale y pues bueno, aquí ya tenemos el jueguito que es lo que nos importa y pues bueno, ya nada más le damos a clic y pues esperamos a que haga aquí nos piden, pues, permisos le vamos obviamente a clic permitir y pues seguimos esperando a que cargue y pues bueno, aquí seamos en esta pantalla pues inicial a ver si carga rápido si no aquí estarán viendo un corte bueno, pues cargó rápido en teoría en el celular la verdad me cargaba más rápido pero pues obviamente aquí en el emulador no le vamos a pedir este, peras de oro, ¿verdad? y bueno, aquí ya cargó y nos está contando creo que la historia o algo así le vamos a dar aquí el botoncito lo que decía de comenzar o bueno, está y pues continuamos esperando a que cargue esto vamos a dar un desktop o algo así la verdad no sé si se está escuchando bien el juego o muy alto o muy bajito porque la verdad, chicos es que no iba a grabar el video porque estoy enferma del oído o sea, no escucho en un oído no sé qué me pasó estaba acostada y me levanté y pum se me tapó el oído no sé si huele la presión o qué pero bueno, aquí vamos a seleccionar pues la cuenta que vamos a usar para iniciar sesión al juego podemos usar la de Joestar la de Twitter o Facebook o pues como invitado invitado obviamente si llegara a borrar el juego o llegaras a borrar el juego o alguna actualización pues pierdes tu cuenta obviamente tienes que coger una de estas ya saben que pues la más segura es Twitter Facebook no porque Facebook si te hicieron en Facebook valiste cheto pues Twitter nomás pues si te llegara a la cuenta para esto pues no deberías de tener problemas y Joestar pues la verdad es más seguro pero bueno yo ya tengo mi cuenta pues creada así que pues una poca está aquí entonces bueno aquí ya seleccioné pues mi cuenta y ahorita ya solamente queda de esperar que cargue y pues aquí nos dicen algunos términos y aquí vamos a aceptar confirmar y pues esperamos a que cargue el juego espero que me vaya bien el juego en el emulador y pues pueda enseñarles un poquito de lo que aprendí ya no me chicos desde las 10 de la mañana me desperté nomás dormí como 4 horas y bueno el caso es de que en cuanto me desperté empecé a jugar este juego y joder me salí casi como a la 1 o 2 y nunca me había pasado eso de que me engancharon tanto un juego bueno me había pasado con este de Kofas pero pues ya no me había pasado con otro juego pero bueno aquí tenemos este pues el apartamento de eventos aquí tenemos el raid up de estas chicas que están viendo aquí y pues aquí tenemos un evento exclusivo que pues aquí podremos tirar dos veces y tenemos garantizado en los primeros 10 rolls una de 6 estrellas los que estamos viendo aquí puede salir de una o más y pues bueno este es de recarga el primer recarga me imagino que desbloquea esto o es gratis ah no al desbloquear el 0-11 nos dan esta pues skin iba a decir la chica pero no esto es skin desbloquear el Auxistar o algo así pero bueno y aquí están pues la lista de todos los eventos en esta pestañita todos los que hay actualmente y pues aquí estamos viendo algo pero bueno ya no vamos a ver esto vamos a ver más o menos aquí aquí en reclutar o algo así tenemos dos uno va a reclutar normal así como tipo Gifronline y tenemos esta que es como tipo Gatch así como Pacego o algo así vamos a ir a la de Headhun y pues bueno aquí tenemos los banners el banner que van a ver al inicio es este pero como yo ya lo complete pues obviamente ya solamente me sale esto al inicio pero bueno aquí como les dije tiran pues 10 les va a costar 3.800 gemitas de estas y aquí están viendo pues las que tienen realmente estas son creo que el intercambio que pueden hacer con gemas pues básicamente de paga y pues nos dan estos 1.800 de esto pero pues uno no va a gastar estas gemitas porque ya saben que en ese tipo o más bien en la empresa esta no regalan muchas gemas premium o sea de cash de que tengas que pagar money y pues de eso se sostiene el juego y bueno el caso es este que aquí están viendo la cantidad exacta que tienen o sea que no se fijen que si aquí dice 1800 es lo que tienen no lo que tienen está aquí y bueno aquí están estos tickets que pues es en el otro lado izquierdo la opción y otros estos también van a necesitar en la otra opción ahorita vamos a concentrarnos en estos pues gemitas y bueno aquí van a tener dos intentos para sacar una de dos en total vaya de seis estrellas y pues bueno aquí creo o no estoy segura a lo mejor les puede salir repetido así que la verdad aquí va a ser de suerte pero también aquí les puede salir de cinco estrellas pero obviamente como les dije tienen garantizado en los diez rolls una de seis estrellas pero bueno aquí no le van a dar este pues tienen estas rate up y pues pueden aquí van acumulando pues como se llama los rolls en diez rolls aquí vale bastante seis mil por diez rolls vaya y les garantiza una de cinco estrellas yo como he tirado tres este así y pues solos pues aquí me han disminuido y más siete rolls y me van a dar una de cinco estrellas garantizada no sé si me puedes tocar estas garantizadas o obviamente no todas sino me refiero a una de ellas o distintos pero bueno aquí vamos a ver un poco los detalles y pues bueno aquí estamos viendo los rate up 50% de seis estrellas la de cinco estrellas pues podemos obtener estas tres y pues aquí nos dicen las probabilidades que tenemos de cada cosa y pues las chicas que podemos obtener y pues aquí nos dicen otras cositas y bueno no me voy a poner a traducir a mitad de video ¿verdad? y pues bueno ya vimos este apartado y vamos aquí al de recruit que este es el interesante bueno no tan interesante porque la verdad aquí cosas buenas no salen ya desde acá ya les digo porque ya intenté bastante aquí y nada no salen nada o sea más que una de cinco estrellas me ha salido obviamente aquí solamente pueden salir de tres estrellas cuatro estrellas y cinco estrellas no pueden salir de seis estrellas aquí así que bueno estos son los tickets que tienen y pues aquí son pues los materiales que tienen para reclutar y bueno aquí vamos a reclutar ahora y pues aquí está el tiempo y nosotros podemos modificar este tiempo obviamente al aumentar el tiempo las posibilidades de la rareza de la chica van a aumentar como por ejemplo en una hora nos dan nos pueden dar una o dos estrellas joder no sabía que había más estrellas pero bueno nos pueden dar estos y pues bueno aumentar el tiempo o aumentando las probabilidades de cada estrella y así pero bueno aquí yo siempre colocaba de nueve estrellas y la verdad no me salía más que de tres estrellas y algunas veces de cuatro estrellas luego bueno al fin logró luego salir una de cinco estrellas creo que hice veintidós intentos o algo así hasta que me salió una de cinco estrellas pero bueno ya no me rollo más de aquí y pues aquí están los tags o sea los tipos que queremos aquí tenemos estos que aquí estos se van pues cambiando por medida que vas haciendo tus reclutas y pues bueno si tú quieres un vanguardia vamos a darle aquí vamos a seleccionarlo en azulito vaya y pues aquí está el costo que nos va básicamente lo que nos va a costar pues si aumentas el tiempo obviamente te va a costar más tickets de estos que son los que están aquí arriba pero pues si lo dejas en una hora obviamente recuerden que las posibilidades de la rareza van a disminuir y aquí no nos van a dar ninguna de cinco estrellas de nada vaya aunque tengas un chingo de suerte no te va a salir te va a salir una de cuatro estrellas nada más y pues ya está creo que en la hora cuatro es donde ya te puede salir una de cinco estrellas pero pues si es menor no pero pues obviamente como los tickets de pues vamos a decir tickets de aceleración aunque no se llaman así pues son limitados o más bien no se consiguen tan rápido pues lo más recomendable pues es de nueve horas aunque pues la probabilidad es un bajas igual y también nos cobran bastante de esto pero estos creo que nos dan bastante al menos a mí me han dado bastante no sé si porque pues apenas comencé porque siempre en estos juegos se dan bastante de esto y luego ya no te dan nada pero bueno ese es el ticket que vas a necesitar para pues hacer la recluta si no tienes el ticket pues no vas a poder hacer nada igual pero bueno aquí pues en los tags puedes seleccionar hasta tres y pues bueno vas a tener probabilidades de que te toquen uno de esos tres por ejemplo si tú escoges mele quiero un mele o uno de defensa y uno de vanguardia pues al darle aquí pues te va a tocar uno de estos pues tipos y bueno puede que te toque un tipo una chica o chico que tenga estos dos o puede que nada más uno pero bueno esto ya va a ser de su suerte y como digo cada vez que vayas haciendo reclutas esta cosa va a cambiar estos tags puede que te salgan algunos tags muy buenos cuando veas que el tag es raro que nunca lo has visto aquí en estos tags pues selecciona ese porque puede que sea de cinco estrellas al menos así me salió a mí porque a mí me decía señor de no sé qué le di y eran más cinco estrellas y pues bueno aquí no se comparten los tags en estas pestañas desbloqueadas como se dan cuenta aquí tenemos guardián, médico castel que viene siendo como mago o el healing curador y el principal o algo así y aquí tenemos otros diferentes así que no se comparten estos así que pues aquí vamos a ir aumentando el nivel del comandante por así bueno aquí se oficial o algo así y pues se van a ir desbloqueando más de estos y pues vamos a tener más probabilidades de desbloquear pues tipos y pues bueno aquí también pueden acceder desde aquí al otro de banner pero bueno aquí ya no nos enrollamos más y chicos recuerden que como yo he dicho en Azurneo no sé si lo he dicho no gasten sus gemas o sea estas que están viendo aquí amarillas no las gasten para crear unas chicas no lo hagan porque saben que justars son muy tacaños y no regalan gemas premium así nada más sino que tienen que pagar chicos así que guárdenlo por favor no lo gasten a lo loco y bueno aquí tenemos la tienda que al inicio no va a estar desbloqueado a nivel 2 creo que se desbloquea o sea a nivel 2 de oficial y pues bueno aquí tenemos la chica esta que es la id 2d y pues bueno sí mija ya te voy a leer sí bueno aquí nos está diciendo que tenemos la lista de recomendados y pues ya saben que en todos los juegos te recomiendan comprar tal cosa y bueno sí cállate chiamaka ya déjame pero bueno aquí tenemos certificado aquí me imagino que a ver doctor ahí me cae aquí bueno aquí creo que se toro por ejemplo bla 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 cucharas certificados vamos a ir aquí la verdad no me lo esperaba yo quería enseñarles así en la tienda pero la verdad que no había entrado a la tienda pero quería hacerlo ahora pero esta chica no me deja me dice muchas cosas yo no te voy a leer pero bueno aquí tenemos la lista de recomendados que aquí pues aquí me imagino que son 0.99 dólares o sea que un dólar básicamente para poder bloquear esto y aquí tenemos pues la carta está mensual que nos garantiza 6 estos que dije que no lo gasten que son prime y pues las gemas normales que estas pues estas las podemos gastar en X aunque estas no las dan en misiones pero obviamente me imagino que deben de ser limitadas ah no creo que haber leído que también en las misiones diarias o semanales o algo así las dan también pero bueno chicos estas prime no las gasten por favor pero bueno aquí son 5 dólares y nos dan este prime acceso o algo así y pues aquí tenemos otros paquetes y pues aquí tenemos pues las gemas que les digo que no gasten aquí dice el precio esto creo que no es precio mexicano estos son dólares creo así que la verdad está carito algo pero bueno aquí tenemos los paquetes y no paquetes de packs tal cual de selfie sino paquetes normales y pues bueno aquí tenemos certificado que esta la verdad no le leí como se obtienen a ver ah creo que cuando nos a ver al resultar por primera vez nos dan estos que estamos viendo aquí si es de una estrella nos van a dar este blanco si es de dos estrellas nos van a dar este creo que es verde de tres estrellas azul de cuatro o así no sé si es gris de cinco estrellas el amarillo y de seis pues este así rarísimo y pues al ser duplicado nos van a dar estos y pues aquí nos van a dar más cositas aquí están viendo token rarity y pues token rarity redención rewards y pues bueno esto a ver si se quita entonces bueno aquí la verdad me han salido muchos repetidos pues aquí puedo comprar estas cositas esto de distinciones o algo así no sé si hay aquí cosas yo creo que no o sea toro ah no sé si hay cosas aquí a ver esta migelina ¿eso qué es? bla 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 me gusta de ayudar bla bla es un contrato de siete días creo o algo así no sé ok aquí tenemos el show o algo así y esto me imagino que es lo mismo uy esa está chida ah de hecho aquí dice la regla ah bueno de hecho es la que leímos joder pues bueno ya aquí nos vamos a salir que esto no importa mucho nomás para los wallets y pues yo no soy una y bueno aquí tenemos las misiones que creo que también se desbloquea por completo esto al nivel 2 o o hasta el nivel de mapa que vaya no me acuerdo muy bien pero bueno tenemos ese pinward mission que pues más o menos aquí está aquí había una misión que pues no son difíciles de hacer la verdad y pues aquí esto todavía no lo he hecho pero al terminar todas estas misiones a las 9 me van a dar este que me va a servir para reclutar así en el banner este que vieron anteriormente en el de head home o algo así en este aquí me van a dar el head home free para pues reclutar alguna a ver si tengo suerte y pues bueno aquí ya me iba a ir a otra zona aquí tenemos las diarias y pues aquí también no son difíciles de hacer y aquí pues acumulamos cierta cantidad de puntos y nos dan estas recompensas que son muy chidas muy buenos y pues bueno aquí se dan cuenta que aquí nos están dando 100 gemas normales no premiums bien ven orudu o algo así no son prime y pues bueno aquí están todas las misiones y bueno aquí están las misiones mensuales o semanales que diga no sé por qué iba a decir y pues aquí también tenemos el progreso de puntos por cada misión que completen se va iluminando uno de estos cositos que ven aquí y pues nos dan la verdad aquí 500 gemitas normales no sé qué la verdad que es qué es esto no sé qué es la verdad y pues bueno aquí también tenemos misiones que la verdad no creo que son tan difíciles y tenemos las misiones de campaña que aquí seguirán pasando algunas aquí hay de una de limpiar el my story del 011 y nos van a dar 1500 de estas que necesitamos para crear o reclutar más bien chicas y bueno aquí en el squad vamos a ver todas nuestras chicas que tenemos actualmente y pues aquí no miento aquí no joder estoy más nerviosa que nada porque como la verdad este juego lo he jugado nomás 3-4 horas no lo he jugado más lo hubiese jugado más o tendría más tiempo jugándolo días vaya sabría pues manejarme más rápido o fácil y bueno aquí tenemos nuestro primer squad nuestro segundo squad nuestro tercero nuestro cuarto squad aquí podemos pues configurarlo y pues yo lo tengo configurado así ya como bueno no sé si saben a mí me gusta siempre traer las de más estrellas aunque luego me repercuta esto o sea que no sea bueno al inicio llevar muchas de altas estrellas vaya porque la verdad me imagino que han de costar más puntos para convocar pues solamente al inicio no se te hace difícil ya luego es más fácil pero bueno aquí en el operador manager o algo así ahora sí aquí es donde nos salen todas las que tenemos yo como ya saben yo soy una loca de la gacha y me encanta tirarle hasta que me quede sin recursos y pues bueno estas son las que tengo y pues vamos a aquí podemos subirle el nivel vamos a ir con ella es la que nos regalan el preregister apenas entrar creo que en el correo ya te enviaron la recompensa pero bueno aquí tenemos el nivel de la chica y de aquí en el más pues le damos y aquí tenemos la experiencia que vamos ganando al pues limpiar los stage y así le damos clic muchas veces aquí va va a aparecer la cantidad de veces que van a darle experiencia y aquí pues la experiencia que le da o algo así oigan ahora que ahora que estoy viendo hasta para subirle experiencia estos tickets necesitamos miren si se dan cuenta entre más experiencia ocupemos aquí más este tickets de estos azules ocupamos aquí 1253 así que deben de cuidarlos aunque nos dan mucho pero creo que para todos se ocupan estos tickets azules pero bueno al completar aquí ya ponerle su experiencia que quieren pues aquí le dan al aceptar y listo y pues si se repite y dice no voy a seleccionar todo esto le dan aquí desesimilar todo y ya se quita todo este azul creo que es el que da más experiencia a ver déjenme ver este da 400 si si el azul es el que da más experiencia da 400 de experiencia y el verde da 200 pero bueno ya que le habrán dado su experiencia va a subir el nivel tal cual y aquí estamos en la promoción y bueno aquí en promoción necesitan a la chica nivel 50 y necesitan 20.000 tickets azules y estas cositas a ver este material se puede obtener en el hard drive o algo así y aquí de hecho nos aparece pero yo en este stage todavía no lo tengo desbloqueado por eso me sale close que diga y pues bueno aquí nos aparece la azúcar que necesitamos para ella aquí dice que workshop luego vamos a ir a ver donde se encuentra eso y pues aquí también dice workshop y pues aquí nos pregunta que si deseamos promover a la chica esta y pues aquí vamos a darle sí o no y pues bueno aquí nos aparece que nos va a dar al subirle el elite a 1 y pues dice máximo atributos incrementa de pc costo más 2 una nueva pues habilidad llamada precious glass o algo así un nuevo talento que se llama o algo así y pues aquí podemos ver más detalles y aquí sus habilidades la nueva skin la nueva skin la nueva habilidad y el nuevo talento y pues bueno a medida que vamos aumentando su talento me imagino que va pues o bueno yo creo que aquí es como el que yo vi o sea que en el elite 1 nos van a dar nada más el máximo atributos incrementa o algo así y en si vamos a subir más niveles del elite este nos van a dar el nivel 2 de elite nos van a dar este nivel 3 nivel 4 yo me imagino que es así ¿por qué? ¿por qué les digo esto? porque aquí en potencial es así al subir el potencial también nos va subiendo cositas que de hecho ahorita vamos a ver pero bueno vamos a pues al el build ride de skills y le vamos a dar al skill y aquí nos dice que hace la skill o sea la habilidad y pues aquí le vamos a dar a esta flechita de acá y aquí estará para subir al nivel 3 y pues aquí necesitamos el tal nivel de la chica y pues aquí nos pues nos dicen que necesitamos para subir la habilidad ¿no? y pues aquí nos pregunta si queremos subir la habilidad si tenemos los cositos que pide pues le vamos a dar aceptar pero pues si no pues le dan X y listo pero bueno salimos de ahí y pues aquí tenemos pues esta cosa que se ataca todo a dos bloquea a los enemigos o algo así aquí el talento no tiene talento por el momento hasta la promoción uno o dos creo que decía que tenía talento pero todavía no y pues bueno aquí dice si es melee o ranger y bueno aquí este es melee o sea ataca de cerca y aquí pues su tipo y aquí pues en el rango y aquí lo que es aquí le dan a esta espada y aquí van a ver las clases que hay la de vanguardia la de guardiana la de defensa especialista sniper caster medic y soporte y pues aquí les dicen pues cada clase que tiene de pues de pro aunque no aparecen aquí las contras pero bueno y aquí los atributos y pues las estrellitas que tienen y aquí arribita pues estarán pues viendo sus skins si es que las tienen si no las tienen pues no va a aparecer aquí y aquí la verdad no sé qué es esto ah desde aquí pueden oír su voz y cuanta cosita y pues bueno eso es todo de las chicas quería mostrarles este la promoción creo que la promoción ah no el potencial aquí la potencial cuando está tengas la chica ya sea duplicado o tengas el core ese va a aparecer este rombo naranja y pues aquí en el potencial 4 nos van a dar ataque más 21 y bueno vamos a darle en prueba de potencial y aquí nos aparece qué tipo queremos y aquí pues la probabilidad que tiene de ser efectiva ¿no? y pues aquí nos está pidiendo o anti que vanguard token que son 4 a ver déjenme ver cómo se consigue en el store esto no sé muy bien a ver a ver aquí creo que dice pues no dice muy bien cómo obtener solamente dice store y ya pero bueno aquí si tenemos el duplicado de ella pues aquí nos aparecen los duplicados que necesitamos es 1 y pues tenemos 2 así que podemos hacer 2 de estos pero bueno aquí solamente nos van a dejar 1 le vamos a aceptar y ya subió al potencial 4 y pues al potencial 5 nos van a dar esto vamos a darle que pues podemos y listo potencial 5 y así vas a potenciar a tu chica así que lo más importante aquí es la promoción del potencial y obviamente la experiencia y pues bueno la verdad todo suban todo pero bueno si yo he subido una de cada una porque la verdad tuve la suerte de que me salieran distintas de distinto tipo vaya y pues bueno aquí ya creo que quedó claro esto y pues aquí son los tickets como dije y aquí pues la hora que tienen y pues la batería que tiene su celular las gemas que tienen realmente y las gemas premium que tienen yo la verdad gasté gemitas en reclutar por eso les digo que no lo gasten ustedes y bueno aquí tienen el nombre de comandante y aquí en esta flechita pueden cambiar a la chica que quieren ver al inicio o cambiar su outfit o sea su skin y bueno aquí le vamos a las flechitas estas y aquí pues seleccionamos lo que queramos pero yo quiero quedarme con esta así que no lo voy a cambiar aquí tenemos las opciones y más cositas aquí ya ustedes lo irán leyendo y pues aquí tenemos el correo aquí es donde nos van a llegar las recompensas que nos manden los de juego y pues aquí tenemos el login aquí como ven no dan gemas ni nada y pues nos salimos de aquí esto creo que es para reportar bugs o algo así y aquí en friends pues van a poder agregar a sus amigos aquí va a salir el número del doctor en mi calle bla 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 y aquí pues si me quieren agregar pues me agregan y aquí pues los soportes que yo tengo creo o algo así pero la verdad yo esto no le he movido nada y pues bueno aquí en amigos van a aparecer los amigos que tienen y aquí pues van a poder añadir a su amigo aquí colocan exactamente el nombre de su amigo aunque si pone nada más así como por ejemplo se llama no sé chanchita y si le ponen en minúsculas y la persona lo tiene en mayúsculas no les va a aparecer al menos así me pasó a mí no me aparecía pero bueno esto se me quedó aquí a ver vamos a regresar y esto es el soporte de unidades aquí puedes obtener o más bien seleccionar o asignar unas 5 estrellas ah me imagino que aquí o sea si yo coloco esta no puede ah comparte ah si es de 5 estrellas no se puede más a ver la de 5 estrellas que tenga por aquí bueno esta misma a ver vamos a ver si la selecciono aquí ¿qué pasa? o sea ¿ya aparece ahí? ah y creo que esto ya les va a aparecer a mis compis creo pero bueno una cosa que ya saben chicos aquí a ver si podemos esto creo que lo podemos modificar ¿verdad? si es aquí lo podemos modificar bueno voy a colocar esto esto la verdad no sé si se puede modificar o eso creo que no se puede bueno el caso de que aquí ponen lo que les guste lo que quieran leer lo que quieran que lean sus amigos de día y me imagino que luego se puede cambiar esto o yo creo en un futuro pero bueno vamos a combate aquí y pues tenemos dos tipos de combate y aquí abajo tenemos surprise aquí en el surprise vamos a poder obtener cositas para mejorar a nuestras chicas y pues bueno aquí en la primera vamos a poder obtener tickets de experiencia y pues está abierto todo el tiempo y pues aquí está abierto ciertos días durante cuatro días a la semana y aquí pues dice montos y todo eso yo la verdad no sé los días de la semana en inglés así que los que sepan pues ahí o si no lo traduce y pues aquí nos dan los tickets azules que está abierto cuatro días también y estos que son los tickets creo que de de reclutar y pues esto también cuatro días y esto otra cosita pues también cuatro días ay si me salí y pues aquí está el de combatir normal y aquí está su progreso y aquí a medida que progresan pues obviamente van pasando de episodio no aquí en el episodio uno todavía no llego creo que es el último para llegar al episodio uno o eso creo y pues al desbloquear o más bien pasar esto vamos a poder pasar al siguiente pero esto se va a desbloquear luego a decir otra cosita aquí tienen energía pues limitada en teoría aquí dice sanity que tenemos 197 de 84 o sea el top es de 84 así que no vamos a poder ganar más aquí y pues si queremos creo que comprar nos va a costar los orígenes o prime obviamente no lo gasten tampoco en energía bueno si son dos ni se gasten lo que quieran pero si no lo son pues no lo gasten la verdad y yo pues la verdad le voy a dar x que no yo no quiero pues gastar esos prime y pues que me está faltando chicos bueno aquí en info les va a aparecer una rama donde aparezcan todas las chicas que tienen la verdad no sé a ver si no se me peta esto pero si aquí van a aparecer todas las que tengan y aquí en después esta base todavía no se me desbloquea pero aquí en después aparecen todas las cositas que tienen yo tengo pues esto oh se me estaba pasando aquí aparecen todos o sea aquí está la pestañita y aparecen todos lo que tienen aquí en consumables aquí pues le dan y pues usan el ticket de este aquí básicos ítems y pues aquí materiales pues para subir a una chica y pues creo que eso es todo chicos voy a hacer un combate para que vean más o menos cómo es el fuego la verdad a mí me entretuvo bastante se los recomiendo la verdad a mí no me están pagando por hacer este video o sea no lo estoy haciendo porque la verdad lo había prometido pero bueno aquí vamos a comenzar la misión ya seleccionamos nuestros chicas o chicos que queremos pero sí recomiendo que suban uno de cada tipo porque la verdad lo van a necesitar bastante más que nada los caster y los healing el healing nada más que aunque tengan uno basta vaya y también necesitan el vanguardia porque el vanguardia es el que mata los perros es bien fácil bueno al menos esos perros no sé cómo se llaman pero yo le digo perros está igual y pues también necesitan un arquero siempre llevan un arquero porque también hay pues tipo aviones o drones y obviamente son aéreos y esos le pegan creo que los caster también les pegan a los drones esos pero la verdad no estoy segura y bueno aquí nos habla esta chiquilla y pues bueno aquí podemos pausar el combate o podemos aquí aumentarlo y aquí pues es la vía de nuestro pues torre y aquí los enemigos restantes o sea los que vienen por el momento no ha aparecido ninguno obviamente aparece cero aquí está pues la torre enemiga vamos a ver donde se spawnean los enemigos y aquí pues nuestra torre que debemos defender a toda cosa aquí si se dan cuenta hay dos así que nos van a venir por este lado pum 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 por aquí y nos van a venir de este lado también así que tenemos que colocar aquí algunos otros y aquí tenemos que poner una defensa por el momento voy a esperar a que aparezca el enemigo para pues ir pensando este es un bicho cualquiera este si no le piensan rápido pues pueden pausarlo y pensar en que bicho colocar aquí yo por el momento no me apareció un bicho que yo creí a ver no está creo que esta es la vanguardia vamos a colocar la vanguardia aquí y pues aquí nos dice donde queremos colocarla yo la quiero colocar para acá si la colocamos para acá va a atacar nada más por acá miren como se dan cuenta que viene un perro y el perro hijo de su madre se fue para abajo esta no me acuerdo esta es la curandera y vamos a colocar esta lástima que en pausa no se puede colocar esto ay no 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 se me va a colar la verdad chicos es difícil jugar en emulador al menos cuando tienes una PSQ esta es la defensa que yo tengo en cuanto me cargue esto voy a colocar a este chiquillo aquí ya que la defienda aunque bueno ella es de defensa ella se lo mata de una bueno no de una porque la verdad pues tiene más defensa que de ataque pero pues como es nivel alto debería de bastar esta la voy a colocar aquí y por el momento no debería de colarse ninguno bueno aquí chicos si les viene este chaval aquí le pegan a esta tengan cuidado me voy a colocar una healing aquí aquí podemos ver el rango que tiene lo coloqué para acá para que cura los dos pero si se les viene si se le amontonan los enemigos si se pueden pasar así que tengan cuidado aquí aquí voy a colocar una caster aquí si por acá aquí tengo que colocar otro voy a colocar aquí para que defienda aquí o ayude a las chicas de acá estos podemos colocarlos como no sé si recuerdan el platajo contra zombies o estas fantasmitas vienen siendo como las papas que pues sirven como de distracción para los enemigos y pues bueno aquí necesitamos colocar más voy a colocar una caster aquí que la voy a necesitar bastante vamos a colocarla así estos son fuertes así que tengan cuidado y aquí pues están las habilidades ya activas y pues obviamente nos cuesta puntitos de estos también aquí que se regenera así que tengan cuidado estos chiquillos no sé por qué se han quedado aquí parados la verdad aunque mejor que se quedan ahí pero sí chicos les recomiendo que suban lo más que puedan a las chicas si se atoran pues mejor repitan y repitan un solo stage para ganarlas de experiencia o ir al otro y conseguir la experiencia pero bueno continuamos la verdad es que me a ver viene uno de estos vamos a ocupar esta vamos a ocupar también la táctica esta miren como se dan cuenta aquí se vienen los chavales estos vamos a colocar esto de distracción para que no se vayan a colar aquí ya cayó una y va a caer va a caer la otra también así que tenemos aquí colocar este otro fantasma en cuanto podamos aquí yo creo que se nos va a colar alguno que otro porque no creo esta a ver a ver chiquilla por favor obviamente a medida que van avanzando el mapa pues se les va dificultando más así que deben de tener pues bastante estrategia no nada más no nada más es de colocar por colocar chicos que con un movimiento fallido que tengan pues su partida o más bien combate va a fallar y bueno anteriormente pause el video porque la verdad me estaba no sé si me había resecado la garganta y pues bueno aquí nos dan también chicas así de free una de tres estrellas y pues yo aquí ya tengo ya duplicado y me dan el certificado este que es verde y pues aquí el core este y pues aquí las estrellitas que obtuvimos no se nos coló ninguno la pues la primera Claire o la primera que pasamos nos dan esto y pues aquí nos dan la experiencia y cuantas cositas aquí nos dan el regular drop y el extra drop y pues aquí podemos auto deploy que se haga solito o más bien AFK el juego pero yo la verdad esto yo no lo veo sentido para que le pones AFK si vas a jugar o más bien si entras a jugar juega no lo pongas en automático así que yo la verdad no me ocupo eso yo lo hago manualmente y listo porque la verdad es divertido este juego yo creo que este juego no es como para dejarlo AFK y ya está pero bueno aquí ya como vieron se nos desbloqueó la base así que qué bueno porque ya iba a terminar el video aquí la verdad se me está haciendo larguísimo el video chicos espero y si entiendan más o menos las cosas que les quiero explicar porque una vez que hice un video de Azur Lane explicando todo todo lo que tenía el juego y la verdad se fue de una hora o algo así y se quedaron y así que espero que en este video no va a ser de una hora porque ya nada más enseño esto y ya está porque si ya quieren más guías o más bien cosas más específicas específicas pues ya me lo dejan saber en los comentarios aunque obviamente como sabrán yo ahorita no sé casi nada del juego porque apenas lo estoy jugando igual que usted pero pues estoy compartiendo más o menos lo que me he dado cuenta y bueno aquí nos he explicado unas cositas que la verdad ahí si ustedes quieren leerlo o si entienden inglés aunque bueno si entendían inglés creo que no estarían viendo este video es el número indicado de drones y los tickets que ya sabemos a ver vamos a ver aquí o sea nos fueron drones a ver quiero ver qué es esto la verdad estoy perdida chicos aquí sí no sé qué es pero bueno aquí sí me quieren enseñar algo pero pues aquí aparecen algunas cositas le damos clear y a ver qué es esto la verdad no sé me gustaría que termina el este a lo mejor sea para construir nuestra base o quiero pensar eso pero bueno chicos si ustedes saben más o menos qué es esto me lo dejan saber en los comentarios ah creo que es nada más para ojalá esto se viese de bloqueo antes de grabar porque así hubiese sabido más o menos o leído qué es esto hay mucha construcción aquí bueno eso me imagino que viene siendo como en gift front line que ya saben que ahí se producen cores y cuanta cosa me imagino que es así necesitamos contratar personal asignar si esto viene siendo como el gift front line si confirmar ahora actualmente no sé qué bla bla yo creo que si no trae cosas o algo así lo que aquí dice colectar no publicará las cosas o algo así la verdad no entiendo nada aquí la verdad me quedé callada porque estoy leyendo un poquito chica no te estoy leyendo del todo así que apúrate a decirme las cosas bueno yo creo que ya terminó esto la verdad que supongo que sí aquí vamos a poder obtener cositas vamos a ver aquí bueno bueno estos chicos me imagino que pues ya se lo sabrán y si no pues me lo dejan saber tú puedes habilitar o deshabilitar eso pero bueno si chicos si saben que es eso lo de la base me lo dicen en los comentarios porque yo la verdad no entiendo ni maíz o bueno me voy a poner a leerlo más con calma ahorita no voy a ponerme a leerlo o traducirlo y pues bueno chicos si les gustó este video ya saben darle like suscribirse compartirlo con sus amigos y pues nos vemos en otro video de Arnaiz o como se pronuncia hasta luego